Su mamá era Soriano, del pueblo de Bogotá Un viernes 13 de agosto, del año 73 Un viernes 13 de agosto, del año 73 Cuando todos sus tíos, se pusieron a beber Cuando todos sus tíos, se pusieron a beber En el salón de Relá, del pueblo de Bogotá En esa roja de la vialla, del pueblo de Bogotá Los de fallares tomados, empezaron a mirar Los de gallantos tomados, empezaron a girar Los de gallantos se irán, o no por la tabamar Los de gallantos se orían, o no por la tabamar Toda la gente siga, estos se van a matar Toda la gente siga, estos se van a matar Por la suerte, por la suerte mi contra, de la obra de los torridos Vamos a matar otro corrido, para todos ustedes Y vamos con este corrido, que está incluido Con los primos de Bogotá, al llegador de Vigo Se llama el corrido, que es Pedro de Belice Se vuelve la guitarra, se vuelve la guitarra Y vamos con este corrido, que es Pedro de Belice Y vamos con este corrido, que es Pedro de Belice Y vamos con este corrido, que es Pedro de Belice Y vamos con este corrido, que es Pedro de Belice Y vamos con este corrido, que es Pedro de Belice A los primeros balazos, no me dio tiempo de nada Gritaba la mula bronca, tirando por las orillas A los primeros balazos, que es Pedro de Belice A los primeros balazos, que es Pedro de Belice A los primeros balazos, que es Pedro de Belice A los primeros balazos, que es Pedro de Belice A los primeros balazos, que es Pedro de Belice Y vamos con este corrido, que es Pedro de Belice Ángel Graciano giraba con su escopeta en las manos, el tía va encabronado, pero era jorgeteado, el tía va encabronado, pero era jorgeteado. ¡Ahí gritaba el rey Graciano, pero con mucha confianza! ¡Ahí gritaba el rey Graciano, pero con mucha confianza! ¡El respeto se lo soy, que pierda las esperanzas! ¡Cuándo te voy a premiar, cuando quiera más venganza! ¡Ahí gritaba el rey Graciano! ¡Ahí gritaba el rey Graciano, es hombre como ninguno! ¡Permiso pido al santuario, ya me voy a despedir! ¡Permiso pido al santuario, si por esto he de morir, me reza mi novenario!